No seas payaso Vamos a verla En esta ocasión invitamos a los transeúntes a una entrevista ¿Te gustan los payasos? Pues no Tuviste una mala experiencia me imagino por ahí Y en ese momento llegaba yo a interrumpir la vestido de maquillista Es que estás brillando un poco chaparrita Ay disculpe, perdóname Es que el sol está súper fuerte Le quitamos el brillo de la cara Oye no, sí ¿Sabes qué? Sí está brillando Sí, sí está brillando Ay, ¿te podemos poner tantito? Sí Le podemos poner polvito poquito nada más para que no brille Y aquí empieza la diversión La neta sí está guapo, eh ¿Te faltan brillo en los labios? Perdón, perdón, señor Le falta aquí un poquito de carmex ¿Está enojado o algo? No Ah, ¿le estamos quitando el tiempo o algo? Pues sí, a mi amigo Ya, 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 ya Oye, ya sé Oye, no ¿Qué pasa? Una, dos, tres ¡No se apaya! ¡No se apaya! ¡No se apaya! Put my heart out of my chest Train my mind so I forget Sink your teeth into my bones Dig me out and fill the hole ¡No se apaya! ¡No se apaya! ¡No se apaya!